La guía turística, como el nombre lo dice, guía para turistas. Es un libro que dice lugares, destinos, cosas que le interesen a nuestros turistas. La guía turística o guía de viaje. Es un libro que puedes preguntar para turistas o viajes. La guía turística tiene muchos detalles, como restaurantes, teléfonos, lo que ofrece los hoteles, o depende de donde sea. Puede ser a playa solamente. El lugar lo dice, con fotografía, entre otras. La guía turística es el término de nuestros gustos y puede referirse a otros. El es humano sobre el gesto siempre. Si no. El es humano. El suyo es como el avisado. Se conoce con la guía, tanto el manual, ola, como el día. En este libro, en partida, dejamos llegar con los desplazamientos. Una gran guía turística está pensando en el que es posible encontrar todos los datos sobre los desplazamientos del mundo. Así, el contenido de la guía turística. Otro, la información muy variada sobre los desplazamientos del mundo, patrimonio, lugares, restaurantes, hospitales, horarios. La guía turística, este pequeño folleto, ofrece diferentes cosas. Llamando la atención del público, del público para que visiten este lugar. Por ejemplo, puede ser un hotel. Esto requiere los detalles de las estrellas que tiene el hotel, la calificación de otras personas, etc. De hecho, si consultamos una guía turística, podemos ver los triunfos siguientes. Como, donde comer, como llegar al sitio, como ahorrar, y como a dormir, como a dormir. Los principios que hay que tener en las estrellas, como a dormir, como a dormir, como a dormir, como a dormir. Muchos vienen en carros y lugares donde alquilar, mientras que tienen un guía, una persona que les dice dónde tienen que ir y les va mostrando la ciudad. En diferentes lugares les cuenta su cultura, sus costumbres, todo lo que hacen para saber y sentirse satisfecho con el servicio de la gente. La guía turística contiene unas imágenes, no tantas, de la belleza que muestra el lugar. Si son diferentes lugares, tiene un signo que le dice dónde queda, teléfonos para contactar, cómo visitar ese lugar, calles y lugares que le puedan llamar la atención a quien se le ofrezca salud. En tu lista, te posiciona detalles sobre una localidad o área geográfica. La guía turística, mejor lo puede ser. Leída, una guía turística, después que se le, cuando vengas a visitar ese lugar que quieres ver, hay muchas personas guiándote donde te pueden decir dónde está cada cosa y qué muestran. Así que, una persona cuando viene a visitar ese lugar, le pueden explicar lugares donde pueden rentar autos, los lugares que son preferibles para visitar, donde no haya, donde hay muchas cosas que ofrecen. ¡Gracias!